Hola chicos, soy Lola de Ovejiti Channel Hoy os presento mi árbol vida de Ovejiti Channel Se llama Lola y es el árbol vida del canal Solo quiero que la apoyéis para que siga viviendo Y aparecerá en casi todos los vídeos igual que Ovejiti Solo quería avisaros de que tenemos un nuevo árbol vida Lola Y es chica y se llama Lola Suscribiros al canal de Ovejiti Channel Comentar, compartir y darle like Adiós